muy buenas tardes bienvenidos a este ciclo de charlas líderes de la sustentabilidad desde futuro sustentable tv vamos a hacer hoy un vivo un vivo especial el primero y vamos a arrancar con este ciclo como bien dije recién en este caso vamos a entrevistar a la empresa dao una empresa que combina química biología y física para crear productos innovadores y el entrevistado va a ser matías campodónico director de asuntos públicos gobierno y sustentabilidad para dao américa latina así que le vamos a dar la bienvenida a matías matías me escuchas bienvenido te saluda pablo gago de argentina hola pablo cómo estás un abrazo desde san pablo y un gusto y un honor de ser parte de este esta primera live que están haciendo si la verdad que esta primera live es un gusto tenerte y justamente de san pablo para mostrar cómo la región trabaja en materia de sustentabilidad y el título salió un poco de también de las ambiciones que tiene la compañía cómo marcar la diferencia en materia de sustentabilidad en una época compleja en una época de pandemia en una época de kobe 19 yo definir recién que dao combina química biología y física para crear productos innovadores como me definís vos a la empresa mira nosotros somos a ver tradicionalmente si la tuviera que definir una empresa química y petroquímica pero hoy preferimos hablar de una ciencia de materiales y cuando hablamos de ciencia de materiales este nosotros queremos ser la empresa de la empresa de ciencia de materiales más inclusiva más sustentable más innovadora y más enfocada en el cliente del mundo esas son las las ambiciones que tenemos como como compañía y como bien decís combinamos este química física biología y sobre todo mucha ingeniería no matías y para que la gente empiece a entender y para que la gente porque muchos deben tener a dao como nombre pero tampoco deben tener claro todos los productos o todos los digamos el porfolio que tiene dao como compañía cómo podemos definir en un ranking esos productos no es correcto lo que marca porque nosotros en general le vendemos nuestros productos a transformadores en el medio de la cadena de valor y no a los clientes finales sobre todo en nuestro negocio de plásticos nosotros somos uno de los mayores productores de polietileno del mundo en sus diferentes variantes el polietileno es quizás el plástico de mayor uso en el mundo se utiliza en todo tipo de aplicaciones y muy especialmente en las personas lo conocen por su destino final en embalajes y contenedores para productos de cuidado personal después tenemos un negocio muy grande de poliuretanos rígidos y flexibles para darle una idea a la audiencia los rígidos son los que van por ejemplo a los materiales de aislamiento en una en una heladera un congelador y los flexibles son las espumas de poliuretano que van para colchones y almohadas y algunas otras aplicaciones por ejemplo los tableros de un automóvil no en el panel de control de un automóvil después tenemos un negocio muy importante de siliconas que también tienen muchísimas este aplicaciones diferentes tenemos un negocio de pinturas o de monómeros y también tenemos un este negocio de químicos de performance lo más importante es el de plásticos te diría seguido por poliuretanos tiene que porcentaje tiene hoy en el negocio de ustedes y yo te diría que alrededor del 60 por ciento más o menos depende mucho del mercado pero para darte así una una figura a mano alzada yo diría que más o menos el 60 por ciento y a nivel negocios empaques es el número uno y empaques es el principal destino de nuestro negocio de plásticos de polietileno y ahora para empezar a negocio se llama de empaques y plásticos especializados o sea que ya la palabra empaque está en el nombre del negocio hicimos la introducción de lo que es dauc como empresa y ahora vamos a empezar a entender por qué dao se quiere hoy diferenciar con su compromiso en materia de sustentabilidad primero vos serás director de asuntos públicos y asuntos gubernamentales qué pasó que te convirtieron también en director de sustentabilidad que la dirección de la compañía porque tomó la definición de que vos tengas como quien dice este tridente a cargo tuyo en américa latina bueno en realidad me pidieron y yo también tengo que confesar de que yo también lo pedí porque ya desde desde muy joven me interesa el campo de la sustentabilidad en mi vida cotidiana como consumidor no como empleado de edad nosotros en casa separamos los residuos separamos somos muy conscientes bueno mis chicos son chiquitos todavía pero muy conscientes de nuestras decisiones de compra este cuando llegué acá por ejemplo a brasil quedé encantado con el hecho de la política de etanol en los autos que ellos tienen una exigencia de etanol muy fuerte entonces ya es un tema que me interesaba personalmente y después que va muy de la mano obviamente de lo que es las políticas públicas y el trabajo con gobierno porque nosotros entendemos como una empresa de plásticos y para justamente construir un modelo más circular donde esos plásticos una vez utilizados no terminen en el medio ambiente sino que vuelvan a ser valorizados y vuelvan al circuito y se forme un círculo virtuoso necesitamos trabajar junto con los demás actores de la cadena de valor pero principalmente con los gobiernos de toda la región para generar las condiciones necesarias desde la política pública no los marcos regulatorios este y también los sistemas de gestión de residuos y logística reversa que permiten ese modelo de economía circular que nosotros estamos este tentando este hacer crecer y dándole escala sea sea viable no porque para construir un modelo de economía circular necesitamos asegurarnos de un flujo constante de residuos en fin una serie de condiciones técnicas para que sea para que sea no solamente técnicamente sustentable sino también económicamente viable yo te digo que con lo que acabamos de demostrar estamos mostrándole el camino a las demás compañías porque lo dijiste muy clarito asuntos públicos gubernamentales todos tienen que trabajar en pos de esta sustentabilidad esta sustentabilidad que hoy marca el nuevo camino la nueva digamos tendencia de los nuevos negocios pero ustedes están buscando una nueva hoja de ruta de sostener de sostenibilidad como es dentro de la compañía empezar a plantearse ya no el cargo tuyo sino cómo van a trabajar en este nuevo panorama cuál sería el panorama dentro de la compañía mira hay algo que dice nuestro CEO global que es muy este es muy 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 potente que es la sustentabilidad no es parte de nuestra estrategia sino que la sustentabilidad es nuestra estrategia nosotros entendemos como compañía productora de plásticos y otros químicos y materiales tenemos que dar el primer paso hacernos responsables del producto que nosotros producimos que también consideramos que es un producto muy noble después si querés entramos más en el detalle sobre todo desde el punto de vista de de la del cambio climático y de la reducción de gases de efecto invernadero de CO2 este pero es de ese lugar de responsabilidad nosotros creemos que la supervivencia de nuestra compañía y de la industria obviamente y de toda la humanidad va de la mano de este sentido de urgencia que tenemos que tomar todos para que en los próximos 20 30 años estos cambios realmente ocurran porque lo que estamos enfrentando son desafíos nunca vistos por nuestra especie no quiero ser dramático pero creo que vas a coincidir conmigo en esto por eso tenemos una serie de tratados internacionales como el acuerdo de parís que realmente están están tratando de que de nuevo tanto los países como las compañías y los ciudadanos este asuman esos compromisos que nos van a permitir este evitar que ciertos que ciertos cambios negativos en el medio ambiente este lleguen a un punto de no retorno no y podamos realmente conseguir esas innovaciones que nos permitan mantener la temperatura de la tierra en los niveles en los niveles en los que está hoy y realmente pasar de un de un capitalismo que es un capitalismo hoy lineal donde yo produzco un producto y de alguna manera me desentiendo del destino final de ese producto a una economía inclusiva y circular donde ese producto da una vuelta y vuelva a ingresar en el ciclo y ojalá que de muchas 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 más vueltas obviamente eso viene de la mano con muchísimos desafíos tecnológicos y de innovación pero hoy las tecnologías están disponibles por eso hago mucho hincapié en el tema de la de la colaboración no para poder poder hablar de la escala antes de entrar en los grandes títulos de esta hoja de ruta vos hablaste de objetivos normalmente son objetivos 2030 2050 a indicadores y la pregunta es en el caso mío yo lo vivo pero para que la gente entienda como la mesa chica digamos como el directorio de la compañía empieza a trabajar en una política de sustentabilidad como empiezan a desarrollar esto que entienden la nueva manera de hacer negocios plasmarlo sobre papeles y decir nuestra estrategia de sustentabilidad tiene estas metas tiene estos desafíos y vamos en pos de estos objetivos como es la interna como trabajan bueno me parece súper interesante tu pregunta a pablo y quizás este es importante que nos vayamos 30 años atrás cuando nosotros lanzamos nuestra primera generación de meta de sustentabilidad no vos que estás en tema de sustentabilidad seguramente sabés que este este viaje comenzó hace muchos años pero en el sector privado o de las compañías en la década del 90 a partir de la cumbre de la tierra en río no el año mil mil 992 tuvo una acelerada grande el año 95 nosotros lanzamos nuestra primera generación de meta de sustentabilidad que en aquel momento pasaba más por los efluentes de nuestras operaciones como eficientizamos nuestros procesos no a dónde va cómo reducimos el uso de energía y de agua con una visión más de eficiencia y por qué no decirlo para ahorrar dinero no lo cual era importante y traía importantes beneficios ya en la segunda generación de metas que fueron lanzados en año 2005 nos propusimos bajar nuestra nuestro nivel de emisiones en un 20 por ciento en el período 2005 2015 con respecto a la línea de base 2005 esa segunda generación de meta de sustentabilidad fue lo que nosotros llamamos el handprint salir el impacto de nuestras operaciones para entender cuál es el impacto que nuestros productos generaban en la cadena de valor como por ejemplo podíamos este diseñar envases más reciclables más reutilizables trabajar junto con la cadena de valor y con nuestros clientes y ahora estamos entrando en la tercera meta y tiene mucho que ver con este sentido de urgencia que mencionábamos recién que es lo que nosotros llamamos el blueprint o como nosotros pasamos a ser parte de un cambio realmente sistémico de modelos de colaboración pero también modelos de negocio donde nosotros entendemos que nosotros todo lo que podíamos hacer solos como compañía como dao ya lo hicimos ahora para pasar de cambios incrementales no a cambios exponenciales tenemos que aumentar la colaboración con gobierno con sociedad civil con las ongs con las universidades y con los consumidores y nuestros clientes y acá pregunto entonces es el momento para tomar medidas urgentes y tal vez esta pandemia este COVID-19 acelere esos procesos de tomar estas medidas para poder plasmar esta hoja de ruta y llegar a los objetivos deseados mira personalmente creo que también hablo en nombre de la compañía cuando digo que el COVID este solo va a acelerar esta agenda yo creo que el COVID este puso de manifiesto que el ser humano tiene que cambiar su relación con el mundo natural entender mucho mejor esa interdependencia entre los recursos que nosotros utilizamos para hacer crecer nuestras economías y el medio ambiente no las externalidades ambientales y en otras palabras lo que siento es que la naturaleza nos mandó un mensaje muy claro nosotros justamente lanzamos estas nuevas metas de sustentabilidad que son metas que en realidad se enmarcan de toda esta tercera generación de metas este 2015 2025 y de nuevo respondiendo a tu pregunta estamos convencidos de que la agenda de sustentabilidad se va a acelerar sobre todo en los próximos 10 años entre el 2020 y el 2030 y apuntándole al 2050 donde este el acuerdo de parís y también nosotros compañía como compañía este esperamos este alcanzar la neutralidad en carbono matías si te parece empezamos a descubrir estas prioridades de sostenibilidad que ustedes tienen estas nuevas tres áreas de enfoques y vamos haciendo una charla amena sobre el primer punto el primer punto ustedes proponen protección climática cuál es la propuesta dentro de la protección climática bueno como te mencionaba nosotros ya entre el año 2006 y el 2015 logramos reducir nuestras emisiones de co2 en un 15 por ciento con respecto a esa línea de base ahora estamos planteándonos reducir otro 15 por ciento entre el año este 2020 y el año 2030 o sea un 15 por ciento adicional y además de esa meta que tenemos de aquí el año 2030 alcanzar la neutralidad en carbono para el año 2050 para lo cual nosotros tenemos que adoptar obviamente este una estrategia de mitigación en las fuentes de emisión que son principalmente en nuestras operaciones o lo que se conoce como como scope one o en portugués como uno me olvidé perdóname la palabra en castellano y también este ver cómo hacemos para reducir nuestras emisiones en los otros dos escos que son el scope 2 y 3 no la energía que utilizamos que compramos para para enfriar nuestros procesos y energía eléctrica que compramos de terceros y después todo el impacto hacia arriba y hacia abajo de nuestra cadena de valor para eso como te decía tenemos que mirar nuestras propias operaciones también entender el impacto que nuestros productos tienen no tanto desde el punto de vista de externalidades negativas pero también desde el punto de vista positivo porque muchos de nuestros productos ayudan a nuestros clientes y a la cadena de valor a reducir sus propias emisiones no este y ahí te doy un dato el plástico por ejemplo que obviamente este y por razones que nosotros entendemos totalmente es 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 vilanizado no este porque generalmente es es termina en lugares donde no tiene que terminar en el medio ambiente en el aseano por otro lado trae importantes beneficios desde el punto de vista de cambio climático en cuanto a su pegada de carbono porque tiene un costo ambiental muchas veces inferior a algunas otras alternativas como pueden ser por ejemplo en embalajes no el vidrio el aluminio que requieren de mucho más energía para su producción ya que es un en la sustentabilidad siempre es un balance muy delicado no por eso hay que buscar el balance y hay que saber dónde está uno y de dónde parte uno hoy el indicador de en protección climática para llegar a ese 100% en en qué número estamos y la verdad que mira hoy en la línea de base lo que yo te puedo decir es que nosotros reducimos en una empresa en crecimiento no porque eso es importante también mencionarlo un 15 por ciento nuestras emisiones globales respecto del año 2006 desde el 2015 y hoy estamos sumándole otro 15 por ciento entonces son 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 cifras realmente importantes no porque de nuevo en todos estos años no es que mantuvimos un crecimiento totalmente estable sino que nuestra compañía creció y esto tiene el mensaje optimista acá este viene de la mano de cambios tecnológicos no hay adopción de nuevas tecnologías que facilitan estos cambios ahora la gran pregunta es cómo pasamos de cambios sistémicos que nosotros nosotros ustedes del otro lado todas las compañías en sus respectivas cadenas de valor implementan de manera incremental y si eso va a alcanzar para realmente resolver los enormes desafíos que tenemos enfrente no y nosotros consideramos que para realmente este resolver estos desafíos tenemos que pasar a trabajar de un modo mucho más colaborativo y y mancomunadamente no y justamente tomando esa palabra que es colaboración como juega o cuál es el rol de ustedes con sus clientes como empiezan a trasladar también esta preocupación no sólo de sustentabilidad sino en tema de protección climática mira es un es un diálogo de dos vías nosotros obviamente recibimos mucha presión por parte de los dueños de marca no son los destinatarios finales de nuevo me voy a enfocar en en plástico tal vez pero también de productores de colchones y otras y otras cadenas de valor que tienen consumidores cada vez más más conscientes y ávidos de soluciones más sustentables esto que hace 30 40 años no existía hoy el consumidor ya es mucho más consciente y lo que nosotros llamamos los brand owners también tienen sus propias metas no de sustentabilidad para lo cual necesitan que nosotros desarrollemos productos innovadores y que traigan mucho más contenido reciclable acá para darte un ejemplo en bransil acabamos de lanzar la primera resina posconsumo del mundo dao es una resina 100% reciclada o sea 100% hecha a partir de plástico que nosotros tomamos de residuos a través de cooperativas con las que trabajamos y eso es sólo una solución tecnológica que hoy ya está disponible en el mercado y después nosotros también por otro lado le solicitamos a nuestros proveedores a nuestros socios logísticos que también nos ayuden porque nosotros solos no vamos a poder conseguir alcanzar estas metas no vamos a necesitar de la ayuda de nuestros también de nuestros de nuestros socios y de nuestros proveedores con lo cual te diría que es un diálogo que va hacia arriba va hacia abajo y también se da dentro de la compañía no si seguramente entendiendo que la red logística ustedes es muy grande pregunto para ir cerrando este área de protección climática cómo están en el tema de consumo de energía renovable cuando ustedes tienen que producir mira dao es la empresa química número uno del mundo en la compra de renovables y estamos entre las 20 o 25 más grandes compradoras de renovables del mundo y cuando digo del mundo nos pongo en la misma lista que una amazon o sea las grandes compañías fortune 500 de estados unidos en américa latina nosotros ya tenemos una matriz energética bastante limpia no en brasil este el la hidroeléctrica responsable más o menos del 50% de la generación de la matriz con lo cual ya tenemos una buena base para para comenzar tenemos muy poca matriz de base carbón o petróleo en argentina a pesar de que gran gran parte de la matriz depende del gas natural es una alternativa mucho más sustentable que el petróleo y el carbón y específicamente en renovables nosotros este año cerramos un acuerdo con una compañía que se llama atlas renovables para este suplir a nuestro principal este planta aquí de brasil de brasil en el estado de bahía es una planta del negocio de poliuretanos con con energía solar en un parque solar muy grande que se está construyendo en este momento es un acuerdo que va a entrar en vigor el año que viene y que estamos retirando el equivalente a 36 mil autos no de las calles de una de una ciudad brasilera cuando miras el la cantidad de co2 equivalente que estamos estamos eliminando a través de esa compra de renovables y por otro lado en bahía blanca el año pasado cerramos un acuerdo muy importante con con central puerto para comprar el 20% de nuestra energía el 20% de la energía que consumimos en bahía blanca el parque eólico la genoveva 2 que es un parque que hay que está muy cerca de de nuestro complejo petroquímica de bahía blanca con lo cual ahí ya te di dos dos ejemplos súper importantes para nuestros principales dos polos este industriales en la región la verdad que anda y la idea es seguir no seguir con renovables te diría que es uno de los pilares de nuestra estrategia de cambio climático justamente iba a decir eso que iban en camino a cumplir la estrategia y que están cumpliendo con los porcentajes con los objetivos que han puesto para 2025 vamos a ir ahora a economía circular y la verdad que me parece que acá en economía circular no vamos a tener que detener un gran tiempo porque me parece que es uno de los como yo digo hits del momento todo el mundo habla de economía circular todo el mundo quiere trabajar en economía circular pero me parece que hay que trabajar duro para hacer esta transformación que este recurso que este residuo pueda ser una materia prima vos recién mostrabas el tema de las resinas pero me parece que hay muchos ejemplos dentro de la compañía así que empecemos o contame vos cuál es el hito que más te gusta dentro de lo que están trabajando en economía circular mira el que es el que es el más importante fue el que te mencioné recién de este lanzamiento de una resina 100% reciclada no reciclable porque una cosa es producir un embalaje una aplicación que puede ser reciclado en un futuro potencial dependiendo de que alguien lo separe ese embalaje vuelva a una cadena de reciclado y sea efectivamente reciclado y otra cosa hablar de un plástico reciclado o sea que ya todo ese proceso ya ocurrió y que por otro lado tiene exactamente las mismas propiedades que una resina virgen con lo cual no tenés ningún tipo de impacto en la performance de ese producto puede ser utilizado para el mismo shampoo para el mismo alimento que una resina tradicional ya tener esa capacidad técnica y tecnológica de ofrecer ese producto al mercado es un hito fundamental ahora cómo hacemos no la gran pregunta es cómo hacemos para escalar esa solución y ahí entra lo que hablábamos antes de la importancia de generar conciencia y generar también los marcos regulatorios y de infraestructura de gestión de residuos para que exista un flujo consistente de un residuo para justamente que ese producto pueda ocupar cada vez más espacio en nuestro portafolio de productos y de nuestra oferta y también generando la educación del consumidor que es muy importante que ya está existiendo pero tal vez todavía tenés algún consumidor que dice esta resina está hecha a partir de plástico reciclado yo no sé si me siento tan cómodo con esto no dar la tranquilidad absoluta de que todas las propiedades de performance están absolutamente garantizadas nosotros no sacaríamos un producto al mercado si no estuviéramos absolutamente seguros de que es así justamente ahí tocás una de las gran patas no yo siempre digo que lo uno de los temas que se vienen y uno de los temas que van a empezar a tallar en la sustentabilidad y en el medio ambiente es el consumidor responsable ese consumidor que va a empezar a exigir determinados productos determinados sellos en los productos y vos recién hablabas de colchones porque también son proveedores de materia prima para colchones correcto como se empieza a trabajar con esta con esta digamos industria de colchones como ustedes empiezan a trabajar con los partner para poder desarrollar productos más sostenibles que es uno de los digamos objetivos primordiales que tienen ustedes dentro de la compañía mira es muy interesante lo que comentas por el caso del colchón la espuma poliuretánica que va dentro del colchón es muy fácil de reciclar el gran desafío que tenemos es cómo conseguimos una logística reversa o un sistema de gestión de ese colchón para que esa esa ese círculo virtuoso comience en algún lugar nosotros ya tenemos un ejemplo concreto en francia en francia que se llama proyecto renúa donde trabajamos con diferentes miembros de la cadena de valor y estamos teniendo muy buenos resultados tratamos de traerlo para brasil y tenemos ya un socio estratégico identificado con el cual vamos a trabajar y estamos lanzando un piloto acá en una ciudad muy cerca de san pablo este más enfocado en lo que es el reciclaje de grandes volúmenes no como puede ser un colchón o una heladera y hoy no es tan común no muchas cooperativas que hoy trabajan empresas incluso formales de reciclados no están tan acostumbradas a manejar ese tipo de residuos con lo cual hay que generar no este toda una una cadena y profesionalizar un sector aprovecho ya que vos nos hablas de brasil y pregunto cómo está formalizado el tema de los recuperadores porque como vos decís esa logística inversa depende mucho de tener formalizado al grupo de recuperadores para que estos productos vuelvan a plantas a ser procesados y puedan entrar en este círculo virtuoso que es la economía circular cómo está ese tema en brasil mira es muy similar a la argentina en el sentido de que existe un gran este mercado informal y un gran sector de la población que vive este de la recolección informal de residuos y del reciclaje informal de residuos en cooperativa informal semi informal y formal no hay ahí tenés en todo el espectro nosotros lanzamos ahora una iniciativa muy interesante junto con con el banco interamericano de desarrollo la fundación avina pepsi y coca cola que vamos a hacer en toda latinoamérica y la idea es justamente no si nosotros pretendemos darle valor a ese residuo para que vuelva para la cadena también tenemos que hacer un trabajo para darle valor a ese trabajador informal formarlo, 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 darle herramientas de gestión, que esas cooperativas se vuelvan compañías con criterios eficientes de uso de recursos, de inversión en nuevas máquinas, nuevas tecnologías para aumentar su capacidad de tratamiento y mejorar también sus niveles de ingreso al final la única manera de que la economía circular realmente despegue es que sea también sustentable financieramente fíjate que cuando me hablabas me sonreía porque se me viene a la cabeza de vuelta la articulación público-privada de donde vos venís para desarrollar políticas de sustentabilidad me parece que acá la articulación público-privada es muy importante tanto en Argentina como en Brasil para poder desarrollar legislación y también financiamiento porque me parece que el gran digamos acertijo a destrabar es el financiamiento para que estas cooperativas puedan tener maquinaria y puedan tener capacidad de tratar y producir materia prima, ¿no? Sí, es absolutamente imprescindible y todos tenemos que hacer nuestra parte por suerte existen fondos porque de nuevo las cooperativas de reciclaje que trabajan bien ganan dinero o sea, existe dinero en la industria del reciclaje el tema es que hoy tal vez se avanzó más en otros productos, ¿no? fíjate, para darte un ejemplo virtuoso, el PET el PET hoy casi se recicla, me diría que en niveles cercanos al 60-70% lo mismo con el aluminio, o sea, nosotros no vemos ninguna razón por la cual no tengamos que llegar a esos niveles también en todos los plásticos y específicamente en plásticos como el politileno pero bueno, se trata justamente de trabajar con toda la cadena para generar esa conciencia sobre el valor que el producto tiene, ¿no? Justamente ahí hablábamos de temas plásticos y durante la charla hablamos del plástico ¿Cuál es la visión de la empresa? Entendiendo que hoy el plástico es un residuo que contamina y mucho y que hay mucha preocupación a nivel mundial de la presencia de plástico no solo en los mares, en los océanos y también en los alimentos ¿Cuál es la postura o la posición de la compañía? Mira, con respecto al plástico que tiene un destino que es el relleno sanitario a cielo abierto, un curso de agua y eventualmente el océano nosotros somos absolutamente claros de nuestra responsabilidad como productores de materia prima y es por eso que lanzamos esta meta también de reducir en un millón de toneladas el plástico que tiene como destino el final en el medio ambiente para el año 2030 para eso estamos trabajando en diferentes alianzas estratégicas una es la alianza para terminar con el plástico en el medio ambiente que tiene un compromiso de inversión del orden de los 1.500 millones de dólares en diferentes proyectos y de la cual forman parte casi todas las industrias de nuestra cadena de valor con lo cual entendemos de nuevo que el plástico no imaginamos un mundo sin plástico, una modernidad sin plástico pero también entendemos que ha habido un abuso que tendemos que apuntar a reducir la cantidad de plástico que aplicamos a ciertas aplicaciones tenemos que colaborar con nuestros socios en la cadena de valor para que el destino final sea el adecuado de nuevo, construyendo un modelo de economía más circular y respecto del plástico en los alimentos y los microplásticos obviamente que es un tema muy delicado que todavía está en estudio es un tema que nosotros seguimos muy de cerca y obviamente acá no todos los casos son iguales hay casos muy diferentes no podemos comparar peras con manzanas nosotros lo que sí garantizamos es que todos nuestros productos que van a embalaje para alimentos y por ejemplo bebidas o productos de cuidado personal son absolutamente seguros para el consumo humano Matías, la charla nos fue llevando a la tercera área porque tenemos que hablar de materiales más seguros porque a la larga estamos pidiendo eso me parece no casualidad ustedes pusieron como tercer tip materiales más seguros ¿por qué lo definen así? Mira, materiales más seguros es asegurarnos que a lo largo del tiempo nosotros vayamos discontinuando materiales para los cuales vamos encontrando alternativas más sustentables o más seguras y esto es parte de un viaje, de una jornada si se quiere, que también empezó hace 30, 40 años como vos recordás cosas que hace 20, 30, 40 años eran normales hoy ya no están permitidas por ejemplo el tema del plomo en las naftas y lo mismo sucede con casi todas las sustancias químicas y todas las sustancias que se producen en general en el mundo para consumo industrial uno de los pilares de nuestro objetivo de materiales más seguros también es tener conversaciones bien abiertas y transparentes con nuestros clientes y con los organismos de control construir registros transparentes donde las personas puedan acceder a las fichas técnicas a los etiquetados de esos productos para saber qué es lo que contienen asegurar con nuestros clientes y la cadena de valor que esos químicos sean almacenados en lugares seguros a través de la visita de sus propias plantas de producción entender cómo ellos manipulan esos materiales y si los emplean en sus propios procesos de producción o sea, hacernos cargo del material que nosotros producimos hasta que llega al consumidor final y va hoy hasta, por ejemplo, incluir en el etiquetado del producto la pegada de carbono en el día de mañana no es impensable que el consumidor final quiera saber o el consumidor final o incluso no el consumidor final el que va al supermercado y compra el shampoo o el pote de yogur pero el dueño de marca quiera comparar la pegada de carbono de las diferentes alternativas que tiene también incluye eso La verdad que es un lindo desafío y un lindo compromiso entendiendo la ambición que ustedes tienen por ser los mejores a nivel tecnológico a nivel ciencia y yo siempre digo que los premios son los que te marcan el camino para saber si uno está haciendo las cosas bien que uno anda por el buen camino ¿Ustedes han recibido varios galardones, no? sobre esta temática Sí, recibimos varios sobre todo a nivel global ahora veo que seguramente por tu mención que los tenés ahí yo no los tengo en frente mío pero la verdad que estoy muy orgulloso de que este camino que empezamos a recorrer hace ya 30 años pero ahora está está pegando una acelerada realmente exponencial sea reconocido por por nuestros pares en la industria pero también por quienes han sido más críticos de posiciones históricas de la industria realmente entendiendo la tarea que nos hemos propuesto y los esfuerzos serios que estamos tomando en esa dirección la verdad que tenés razón los galardones te marcan el camino pero también te marcan también nuevos compromisos ¿no? porque uno cuando recibe un premio el tema es mantenerse y me parece que ahí viene el famoso ciclo ¿no? nuestra nuestra circularidad en la sustentabilidad dentro de Dow vos hablabas al comienzo de equilibrar compromisos me parece que después que anduvimos por estos tips por la hoja de ruta de la sustentabilidad me parece que lo más difícil dentro de la compañía hoy no es tomar el rumbo sino mantener el rumbo y entender que esos indicadores van a ser cumplidos pero también ponerse como quien dice la próxima zanahoria en la hoja de ruta ¿cómo van a ser para equilibrar esa política dentro de la compañía? porque ahora el compromiso es grande ¿no? Sí pero yo lo veo de una manera muy virtuosa desde que yo entré formalmente en esta posición vos vos que entendés mucho de sustentabilidad sabés que cada ventana que uno abre abre innumerables nuevas ventanas porque son temas muy complejos pero la verdad que estamos hablando del futuro de la humanidad con lo cual es realmente apasionante y las nuevas generaciones tanto de consumidores como empleados ya lo traen en el ADN ¿no? entonces cada vez es algo más natural antes era algo que venía impuesto hoy es algo que nuestros propios empleados nos exigen también ¿no? es parte de todas las conversaciones que tenemos en la compañía te diría hoy yo casi junto con la inclusión y la diversidad ¿no? es el otro gran eje de trabajo y de visión que tenemos para adelante entonces ocurre de la mano de un cambio generacional muy importante y de una manera muy natural te diría ya por lo pronto igual tenemos una zanahoria bastante grande con llegar a la neutralidad en carbono para el año 2050 creo que vamos a tener bastante para hacer estos próximos 30 años es un objetivo muy alto es un objetivo a cumplir pero vuelvo para atrás y digo vos lo dijiste recién dentro de la compañía los empleados lo entienden es decir que la sustentabilidad hoy no solo se entiende en el directorio de la compañía como quien dice en la mesa chica sino que se entiende en todos los escalafones o los estamentos dentro de la compañía entonces entender esta manera de hacer nuevos negocios y entender la sustentabilidad me parece que es mucho más más fácil el tema es cuando uno tiene que volcar su nueva agenda su nueva hoja y ahí ustedes consultan hacia la afuera proveedores consultan hacia la afuera clientes y consultan hacia el interior a los colaboradores dentro de la compañía para generar esa gran agenda si la consulta con los empleados es permanente y también tenemos un a nivel global existe un un panel si se quiere o un un board externo de sustentabilidad que nos va marcando un poco el rumbo y nos da una visión diferente a la propia sobre los desafíos que vamos asumiendo obviamente también tenemos a nuestro a nuestra junta directiva nuestro directorio global que está compuesto por líderes de otras compañías que revisan aprueban y también cuando tienen que hacerlo nos desafían sobre estos nuevos compromisos que asumimos y sobre los los avances que estamos realizando pero es parte de este cambio sistémico que estamos viendo hoy difícilmente puedas tener una compañía una conversación dentro de cualquier área de la compañía que no toque no toque el tema sustentabilidad ya sea el lanzamiento de un nuevo producto una campaña de comunicación interna una política pública un proceso de producción una relación con una comunidad en la que operamos es realmente una visión 360 top down y bottom up también Matías estamos llegando al final de estos minutos pautados con vos primero agradecerte la predisposición y tu tiempo pero adelantame si podés muy chiquito porque no quiero que me cuentes todo ¿qué va a pasar mañana en ese mega evento? Mirá en ese mega evento vamos a tener a uno de los grandes padres de la sustentabilidad global que es John Elkington fue la persona que inventó si se puede decir de esa manera el término de triple bottom line que tiene un histórico de casi 40 años en su sustentabilidad corporativa vamos a tener una charla muy interesante con él él tiene una visión cautelosamente optimista respecto del futuro y digo cautelosamente porque él cree que para que logremos esos cambios tecnológicos a escala que necesitamos alcanzar para dar vuelta estos cambios negativos tenemos que realmente ser conscientes del sentido de urgencia con el que tenemos que actuar y en ese sentido los 10 años los próximos 10 años van a ser absolutamente fundamentales y una persona que también trae una visión histórica del camino que se ha recorrido en ese sentido también me parece que va a ser muy inspirador para quienes puedan participar del evento y luego vamos a tener un panel enfocado específicamente en economía circular cambio climático como hablamos hoy y también en ESG que son estas nuevas dimensiones de gobernanza sustentable social y corporativa que cada vez más los inversores toman en cuenta a la hora de evaluar la performance financiera de un negocio o una compañía ojalá tenga mucho éxito mañana no tenemos más tiempo pero si quería cerrar contigo tuvimos una charla nuevamente agradecerte tuvimos una charla amena navegamos por la hoja de ruta de la sustentabilidad o sostenibilidad de la empresa te quedó algo en el tintero para decirme algo que te acordaste ahora y que me decís esto era importante en la charla de marcar la diferencia de sustentabilidad mira aparte de la sesión de mañana y te agradezco enormemente de nuevo la oportunidad para hablar con vos y con tu público el mensaje que queremos pasar es que hay que animarse muchas empresas a veces piensan bueno los desafíos son realmente enormes yo tal vez no no tenemos un gerente de sustentabilidad hay que animarse a dar el primer paso ya sea a través de un compostaje en el fondo de una pyme en una planta pensar ¿cómo puedo optimizar mi modelo logístico decisiones de consumo? creo que una vez que uno da el primer paso vos me preguntaste cómo había sido mi jornada en sustentabilidad y cómo fue que acabé en este tema una vez que uno entra en este mundo es realmente apasionante y ahí los cambios comienzan a acelerarse y se transforma realmente en ese círculo virtuoso que necesitamos que sea así que bueno invitarlos a que quiera sumarse a que a que se conecten y busquen la ayuda que necesiten incluyendo a DAO obviamente no los que sean clientes nuestros o de alguna manera sean tocados por nuestros productos Matías nuevamente muchas gracias y me quedo con esto justo animarse porque hay que animarse para ser líder de la sustentabilidad y también hay que animarse para marcar la diferencia en materia de sustentabilidad más entendiendo que los tiempos que corren no son fáciles tenemos una pandemia el COVID-19 acecha al mundo pero me parece que para innovar y para encontrar productos de la calidad de ustedes hay que como vos bien dijiste animarse y entender y proyectar una hoja de ruta de sustentabilidad así que Matías un fuerte abrazo en este caso a la distancia por un tema geográfico así que será hasta la próxima y un gusto haberte tenido en este primer ciclo en esta primer charla del ciclo de líderes igualmente Pablo un placer enorme y hasta la próxima muchísimas gracias le damos la salida a Matías y los invito seguramente al próximo charla de este ciclo y ahora vamos a cerrar con un pequeño videito de Dow chau we're rolling out new multi-decade sustainability targets by 2030 we will cut our net annual carbon emissions by 15% or 5 million metric tons and stop the waste by enabling 1 million metric tons of plastic to be collected reused or recycled through our direct actions and partnerships by 2035 we will close the loop by enabling 100% of Dow products sold into packaging applications to be reusable or recyclable helping us achieve carbon neutrality by 2050 and a world without plastic waste we'll see you next time we'll see you next time we'll see you next time